Hola amigos, quiero presentaros un cuchillo, mi nuevo cuchillo de cocina que he comprado hace poco y bueno, es una pieza un tanto especial y me apetecía compartirla con vosotros Este vídeo va a ser un poco distinto porque mi cámara se ha tomado, mi ayudante de cámara se ha tomado unas merecidas vacaciones y está descansando unos días en su pueblo Así que estos vídeos, este y los que vais a ver a continuación, me toca grabarlos a mí solo Este cuchillo es una pieza preciosa, tiene forma de bunka, es un cuchillo fabricado de forma artesanal por Yoshida Hamono y solo se vende en una tienda, que se puede comprar a través de internet, enviar a todo el mundo pero solo se puede comprar en una tienda eslovena Esto es así porque el diseño es de esa tienda Esa tienda le hace los pedidos a Hamono, le hace los encargos y es él el que le suministra los lotes de este cuchillo La tienda se llama Sharpet Shop, si a alguno le interesa puedo poner el link en los comentarios Y bueno, en colaboración con el chef esloveno Vine Volsic, no sé cómo se pronuncia, lo siento por el chef y por la ofensa probablemente que acabo de cometer hacia su nombre De nuevo lo pondré por los comentarios en la descripción por si alguien lo quiere ver Es un nombre con dos acentos bastante difícil de pronunciar por lo menos para mí La hoja es de acero laminado, con un núcleo de este acero, el ZDP 189, del que están muy orgullosos Tanto es así que el Bunka lleva en el nombre ese tipo de acero Este es un Bunka Black ZDP 189 Yoshida Hamono Y bueno, la verdad es que es una pieza muy agradable de tener en la mano Tiene un perfil con una curvatura muy suave, muy poco marcada la curva al final Es prácticamente un Nakiri con un poco más de curva y con punta, evidentemente Al no estar cortado en vertical, sino tener algo de ángulo El mango es de Nogal, si no recuerdo mal, es un mango octogonal de Nogal Previamente era un mango en forma de D de Palisandro y lo han cambiado por un par de razones Voy a buscar un cuchillo con un mango en forma de D para que se entienda la diferencia Este Miabi, por ejemplo, tiene esta... vamos a enfocar... Tiene esta característica forma de D, en la que uno de los lados es más plano Y otro de los lados tiene una pequeña curva Esto es así para al agarrarlo amoldarse a la forma que tiene la mano El problema de esto es que a pesar de que las hojas, que en ambos cuchillos, son de filo simétrico Son de filo occidental, no tienen bisel Sin embargo, el mango, al estar diseñado para una forma de mano específica Hace que el cuchillo sea de zurdos o diestros Entonces el sobrecoste que tenía el cambiar el mango para aquellos cocineros que fueran zurdos Pues hizo que se decantaran por un mango ambidiestro Es simétrico, se puede agarrar de igual forma por ambas manos Otra de las razones por las que han cambiado la madera del mango Y esto no lo sabía, la verdad es que es bastante triste Es que el palisandro está en vías de extinción Cada vez hay menos ejemplares en el mundo Por lo que me comentaron en el email cuando me explicaron que ya no fabricaban los mangos antiguos Y bueno, no quieren contribuir a que esto sea así Perfil de la hoja, como se puede ver Tiene un acabado precioso Este acabado, esta pátina negra que tiene es el Kurouchi Es un acabado que a mí me recuerda mucho al Brut de Forge De algunos cuchillos que se ven por cuchillos occidentales Sobre todo para monte y para caza En cocina se ve menos Tiene el martilleado en la hoja Que hace que, bueno, tiene dos propósitos Tanto estético como funcional Estético, para que se vea que es un cuchillo artesanal Que es un cuchillo terminado a mano Y trabajado sobre un yunque Como para, según dicen Con los huequecitos que forman estos pequeños alveolos Pues evitar que se pegue la comida Es una hoja muy delgadita Afilada prácticamente hasta el extremo Y bueno, no lo he comentado antes Cuando he hablado del acero Pero es un acero con un contenido en carbono muy alto Es un acero inoxidable Pues tiene un 20% de cromo Pero tiene un contenido de carbono de hasta el 3% Según el vendedor Tumsteno en torno al 1,5% 1,3 de molizdeno 0,10 de vanadio Es una hoja muy dura Está terminada en torno Me parece que entre 65 y 67 Si no recuerdo mal Puntos en la escala de Rockwell Lo que le da una dureza importante La venden también con esta salla de madera Esta funda tradicional Con el estampado como nuevo ZDP 189 Del que tan orgullosos están por un lado Y bueno, pues con la marca de Con el sello de la tienda en la otra La tienda que nos vende es esta Por si alguno le quiere echar un vistazo Son cuchillos en general Que bueno, se fabrican en lotes pequeños Y se venden con facilidad Entonces Normalmente es complicado conseguir uno Este es el primero de la nueva remesa Y es de esperar que tengan más en breves En breves te volverán a tener en esto Lo importante sobre esto El filo Que es lo que nos interesa Vamos a ver Que tal corta el tacho Y esto es un poco complicado Porque estoy detrás de la cámara Entonces tengo que hacer juegos Para que Para que no me estorbe El trito Solo con apoyarlo Vemos que ya corta Sin hacer ninguna presión Solo con apoyarlo Lo estampino de corta Mejor que muchos otros Haciendo fuerza Se desliza como si me hubiera papel Hace unas curvas preciosas Y voy a parar el vídeo aquí Porque pensaba que tenía el papel de aluminio Y no lo tengo Ahora sí Vamos a ver Que tal Se porta Con el test del aluminio Esto es bastante más exigente Que el del papel Y si no tuviese un buen estilo Lo aplastaría En vez de cortarlo Voy a retirar un poco la cámara Para tener un poco más de margen Para hacer el gesto del corte Como veis lo corta Con total facilidad Es un filo Sorprendentemente afilado Es probablemente el filo más afilado Que haya tenido nunca entre manos Y es una maravilla cortar con él Muy bien Corta el papel al bal Sin problemas Pero ¿qué más? Papel de cocina Grueso Cortar esto Es complicado Lo voy a doblar en varias capas Perdón por el golpe Es complicado cortarlo Porque son varias capas Varias láminas De un papel Grueso De un papel Basto Pero aún así Es capaz de pasar a través de él Sin problemas Si los doblábamos un poco Y fueran menos capas Veríamos que lo corta Sin problemas Y esto No hay muchos filos Que puedan cortar Un papel de este tipo Con un tajo tan limpio Sujetándolo así A mano alzada Creo que está un poco desenfocado Muy bien ¿Qué medidas tiene esta hoja tan estupenda? Son 190 milímetros de filo Son 19 centímetros Y el mango Son 12 centímetros y medio La anchura del lomo Es de 2 milímetros La anchura del mango Este No se enfoca bien Esto es un juego complicado Al no tener He hecho mucho de menos A mi ayudante de cámara Dicho sea de paso La anchura del mango Son 2 centímetros Con un acabado octogonal Voy a parar el vídeo Y voy a preparar Más pruebas de corte Para este pequeñín Bueno Vamos a ir directamente A lo que nos interesa Que a fin de cuentas Es como se comporta El cuchillo En la cocina Esto es un poco Un ejercicio de fe Porque no puedo ver La pantalla de la cámara Mientras estoy grabando Entonces Solo puedo esperar Que esté correctamente Correctamente enfocado Y lo podáis ver Las láminas de tomate Que es capaz de hacer Son muy pequeñas Y si Si este ejercicio No sale demasiado bien Más que por el cuchillo Es porque mi pericia Cortando Alimentos Es un poco Un poco escasa Nunca se me ha dado Demasiado bien Darle uso A estas herramientas En cocina Aunque últimamente Estoy intentando Ponerle remedio Pero bueno Esa es otra historia A ver si se enfoca Si Como ves Son láminas Muy delgaditas Simplemente Sin tocar el tomate Es capaz de sacar Unas láminas Increíbles Tiene un filo Espectacular Es una maravilla De cuchillo Al que espero Darle mucho uso Durante muchos años Está tan afilado Que parece hasta fácil Bueno que parece no Que resulta hasta fácil Este es el primer cuchillo Con el que me resulta Tan fácil Hacer esto ¿Está enfocado? Si No me juzguéis Muy duramente Por la calidad del corte Porque como ya os digo La cocina No es mi especialidad Los aceros Más o menos Tampoco diría yo Que una especialidad Pero desde luego La cocina Si que Si que no lo es Aquí ya Esto se queda Un poco fuera De mi De mi De mis De mis Mis habilidades De mi Zona de experiencia Quería decir Esfuerzo para hacer esto Ninguno Es muy cómodo La curvatura Que tiene el cuchillo Hace Que simplemente Apoyando la punta Y deslizándolo Se pueda Cortar con suavidad Y bueno La forma Tan La forma tan planita Que tiene la hoja Parecida A la de A la de un nakiri Nos permite Que también podamos Hacer corte Mediante empuje Es decir Empujando Con la hoja No sé si lo he captado No Sí Empujando con la hoja Hacia Hacia delante La calidad del corte Que permite Es estupenda Con un mínimo esfuerzo Hacia delante 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 Y ya está. 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 Y ya está.